What the fact? ¿Sabías que? Stanley, este famoso escritor al que le debemos Spider-Man, Iron Man, entre otros muchos, en el 2005 demandó a Marvel porque estos se querían quedar con las ganancias de 60 años de trabajo del escritor. En 1970, un grupo de paternidad planeada hizo mancuerna con Marvel DC. ¿Para qué? Para hacer un cómic, uno de los más extraños, donde Spider-Man trataba de convencer a los adolescentes de no tener sexo sin protección. Cuando Samuel L. Jackson notó que Nick Fury se pareció bastante a él, porque de hecho está basado en él, la nueva versión, llamó inmediatamente a Marvel Comics para asegurar que si hacían una película donde saliera este personaje, él fuera el que lo interpretara. Vernom, el super mega villano de Spider-Man, casi su némesis, es una creación de un concepto de un fan de Spider-Man y la vendió por 220 dólares a Marvel. En 1990, a Michael Jackson le entraron las ganas de comprar Marvel. ¿Por qué? Porque él quería interpretar a Spider-Man. Aparte de trabajar para Marvel, Stan Lee ha escrito 15 cómics para DC Comics. En 1996, Marvel y DC Comics crearon Amalgama Comics, en donde estos dos universos se unen y crean personajes tan interesantes como Dark Love, que es la unión de Batman con Wolverine. Está también Super Soldier, que es la unión de Superman con Capitán América. Marvel creó un personaje que se llama Irene Adler, que su función al principio iba a ser la pareja romántica de Mystica, pero en aquella época, por cuestiones de política, no se permitían relaciones del mismo sexo en los cómics. Entonces, se volvieron solamente amigas. Pero hace un poco tiempo ya salieron del clóset y ya son pareja. Dale click aquí para ver más videos, recuerda suscribirte a nuestros canales y si le das click a mi rostro, podrás descargar nuestra aplicación gratis. Compártan el video, pues vos que les gusta, que hay mucho like, pues compártanle, haganme el favor, ¿sí? ¡Nos vemos!